Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestra segunda Masterclass. En la Masterclass 2, que será impartida por Francisco Rodríguez, director técnico de FLOVAC, en esta Masterclass está patrocinada por la empresa FLOVAC y tras la intervención de Francisco, Bruno Galindo, director comercial, nos mostrará varios casos de éxito de instalaciones de saneamiento por vacío con esta tecnología. Bueno, vamos a explicar tanto el sistema, sus diferentes componentes, para que entendáis bien cómo funciona y los componentes que tiene, y luego haremos la comparativa con otros sistemas, tanto desde el punto de vista económico, los trabajos de obra y la explotación posterior. El sistema de saneamiento por vacío es un sistema de recogida y transporte, o sea, no se realiza ningún tratamiento, solamente se requiere suministro eléctrico en la estación de vacío, donde están las bombas que generan el vacío y las bombas que impulsan el agua hasta la depuradora. Ese agua va a viajar por la tubería y va a llegar hasta la estación de vacío, que es lo que vemos a la derecha, una estación de vacío típica, con las bombas de vacío en la planta superior y el depósito y las bombas de impulsión en la planta inferior. O sea, que cada 40 o 50 litros de agua la válvula se abre, vacía, aspira aire y cierra. Con lo cual, en los pozos de vacío no hay nunca malos olores porque no ha dado tiempo a que el agua se vuelva séptica, a que aparezca el sulfídrico. Aquí vemos diferentes estaciones de vacío, que algunas las han decorado y las han camuflado con el entorno. Otra es totalmente enterrada y la entrada es por la parte superior. Otras pueden ser semi enterradas, una entrada lateral y una estación bajita. Ahora hace poco se ha puesto en marcha el edificio Caixa Forum en Valencia. Como es un edificio singular en el que no hay bajantes verticales, pues era un problema transportar las aguas residuales de los lavabos y lógicamente por vacío, pues el vacío permite aspirar el agua, subirla al techo, conducciones horizontales por el techo y bajar por el punto que sea más adecuado. El problema a veces son las que hacen obras a posteriori y pueden, si dañan la tubería, en un sistema por gravedad, si dañan la tubería y lo vuelven a tapar, nadie se entera. Y en un sistema por vacío, si dañan la tubería, se detecta en la estación de vacío. Al cabo de 10 minutos da una alarma y simplemente haciendo un recorrido por la red, en el punto en el que esté una obra trabajando. En España disponemos de oficina técnica, diseñamos los sistemas desde aquí directamente y estamos continuamente probando nuevos productos, buscando siempre mejoras, que el sistema sea más sencillo, más robusto, más fiable y estamos intentando mejorar continuamente el sistema. A continuación, Bruno Galindo, director comercial de FLOVAC, nos mostrará varios casos de éxito. Actualmente estamos contando con más de 350 proyectos en 20 países. Estamos especializados en sistemas de alcantarriado económico, en condiciones difíciles o ambientalmente sensibles. Por lo menos nos dedicamos al estudio, diseño, suministro, instalación y mantenimiento de instalaciones de saneamiento por vacío. Pasamos por todas las fases íntegras de un proyecto, desde las válvulas, la red de vacío, la estación de vacío, la puesta en marcha y el mantenimiento. Estamos solucionando tres puntos importantes en unas puertas submarinas, donde el problema debido a la singularidad de los proyectos, el bombeo o la gravedad son difícilmente ejecutables y cuesta mucho. Estas serían las principales constructoras con las que ha trabajado FLOVAC y con las que está trabajando. Como podéis ver, estamos hablando de empresas y constructoras de bastante enorme. Y Santa Pobla Oeste es una zona muy llana, con un alto nivel creático. Es una zona turística con 12.900 viviendas y con una elevada ocupación en verano. En el caso de esto, tendríamos filtraciones de agua residual que provocaban malos olores. Para hacer una zona tan grande se ha instalado, nosotros hemos instalado cinco estaciones. Estamos hablando de una de las obras más grandes de Europa. Si veis la tubería de 3515, veis que abajo lo que hay es agua. Por lo tanto, siempre íbamos encima del nivel freático de la tubería. Una red de vacío de servicios de los edificios recoge el agua residual de los barcos, grandes y pequeños. Una segunda red de vacío recoge los hidrocarburos. La zona de las tanques de gasolineras y aspiran las aguas desentidas de los barcos. Son diferentes puntos que están operativos en diferentes partes de la marina. La válvula en un pozo diseñado especialmente para recoger el negayate que tenemos abajo. Nos pregunta Juan José, Francisco, que qué ocurre con las aguas residuales en el caso de fallos de corriente. El pozo a la que llegan aproximadamente unos 40 litros, son 20 centímetros de altura, unos 40 litros, ya se vacía. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un fallo de corriente, el pozo de entrada va a estar vacío. De entrada tenemos, para un corte corto, tenemos el volumen del pozo. Si tenéis alguna referencia en la que la estación de vacío se encuentra en la propia edad, sustituyendo de alguna manera al bombeo de cabecera. Realmente lo que intentamos siempre en los proyectos es ubicar la estación de vacío cerca de la edad. De esa manera, reducimos también el coste de bombeo, dicho bombeo desde la estación a la edad, lo que normalmente nunca es compatible. En el pozo se pueden juntar toallitas de varias casas. ¿Cómo funciona el sistema? Por lo que hemos visto de la fuerza que tiene la válvula cuando aspira, que hemos visto que aspira un pañal, aspira una bolsa industrial de plástico. La fuerza que tiene el vacío, las velocidades que hay dentro de las tuberías, el resultado es que nuestros clientes, con los que estamos en contacto con la inmensa mayoría de ellos, no nos han reportado problemas con toallitas. ¿Cuáles son los parámetros que fijan el límite para seleccionar un sistema flowback o un sistema de saneamiento por vacío versus un sistema convencional de gravedad y bombeo? Nosotros tenemos un estudio en el cual, en una superficie llana, sin temas de roca, ni fiel, ni fiel, entonces, donde salgan dos estaciones de bombeo, ahí económicamente vendremos a ser parecidos. A la que salga una tercera estación de bombeo, seremos totalmente más económicos a nivel de ejecución de obra. Os recuerdo que nos vemos el próximo jueves, el 2 de febrero, a las 16.30 de España, ya en la Masterclass 3, donde hablaremos sobre la red de saneamiento, como un sistema de alerta temprana frente a pandemias. Contaremos con Antonio Lastra de la Rubia, que es coordinador de innovación del canal de Isabel II, y donde conoceremos el caso de éxito de la ciudad de Valencia con Raimundo Seguí, que es responsable de epidemiología de Global Owners, que será el patrocinador del evento. Gracias por ver el video.